Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy nos vamos a convertir en una piraña Y vamos a morder todo lo que se nos atraviesa en el camino Desde las tuberías de los baños, los pies de esta mujer Y estas gaviotas a las que usaremos como medio de transporte para llegar más rápido al océano Pero algo malo nos ha sucedido Y cree que es el culpable Así que comenta la palabra piraña para más videos de este estilo Y si llegamos a 10.000 likes, les subiré el video siendo el pez volador Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, Yundres GC ha conseguido nuevos amiguitos Los cuales son estos adorables pececitos Pero miren, ha llegado alguien muy malo Y ha pescado a la piraña Ahora tenemos que ayudar a Yundres GC a encontrar a la piraña Así que tiene solo 5 segundos para encontrarlo 1, 2, 3, 4 y 5 ¡Listo amigos! Si pudiste encontrar a la piraña Suscríbete a este canal ahora Ya que estamos bastante cerca de los 2 millones Y en serio papus Estamos cerca y tica También deja tu gigantesco like Y comenta reto cumplido compadre ¡Ay estoy aburrido! La vida así mis amigos es muy dura ¿Dónde pueden estar esos traviesos? ¡Que nos han separado! ¡Ay lo recuerdo con mucha felicidad! ¡Me gustaba robarle toda la comida! ¡Pero es que ellos se han ido amigos! ¡No sé dónde están! ¿Eso qué es? ¡Una luz! ¡Ese es el pez dorado! ¡Uy mi compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a llegar al océano! ¡Ya lo verán! ¡Miren mis amigos! ¡Soy la piraña! ¡Soy piraña! ¡Y vivo en el amazona! ¡Miren los dientecitos! ¡Ay se va a caer! ¡No! ¡Uy! Ok, 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 ok Tengo que tener cuidado de no caerme Esta piraña es un poquito loquita Un poquito recochera Ok, tomamos este camino amigos No sé si este es el camino correcto ¡Esa comida para peces no me deja pasar! ¡Ay! ¡Listo! Por aquí pasé Tengo que tener cuidado de no caerme amigos El objetivo es llegar al océano Y reencontrarme ¡Oh! ¡Ay que pasó! ¡Me caí! ¡Uf! De la que me salvé ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo morder! ¡Puedo morder! Amigos, se ha caído en este lavamanos Menos mal ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me tendré que comer esto aquí? ¡Ay no, no sé! No sé No sé qué tengo que hacer ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira ¿Me estoy mordiendo esto acá? ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Sí amigos! ¡Tenía que romper eso! ¿Y ahora? ¡Ay creo que se está inundando esto acá abajo! ¡Se está inundando la casa! ¡Nos van a meter presos! ¡Ay ya venga el plomero! Y yo tengo que salir de aquí Pero no puedo ¡Listo! Aquí me voy Amigos, hay un charquito aquí en la sala En la sala de mi casa Espero que no vaya a salir mi dueña ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Será que esta puerta la puedo abrir? ¡Ay no, no la puedo abrir! No tengo la fuerza suficiente A pesar de que soy una piraña ¡Una piraña hambrienta! ¡Ay no, 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 no! ¿Entonces por dónde tengo que ir? ¿Será por aquí por la nevera? A ver A ver, muerto, muerto, muerto No, no, no Soy una piraña perdida en esta casa Y mírenme, mírenme la cara ¡Estoy enojado! ¡Tengo mucha rabia amigos! ¡Humano que vea! ¡Humano que le he muerto el pie! Vamos a ver si tengo que presionar aquí ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Ah, es que mira! Creo que tengo que abrir esa puertecita ¡Listo! ¡Uy, pero estoy perdiendo los cienos! ¡Oh, de la que me salvé! ¡Oh, mira! Tengo que entrar por acá Es que tengo que hacer una inundación en la casa Tal parece que sí, amigos Así que muerte Muerte todo lo que tengas que morter ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy atorado! ¡Solo deja de morder, piraña tonta! ¡Mira, miren amigos! ¡Estoy haciendo una inundación en la casa! ¡Y estoy muy enojado! ¡Mira, tengo rabia! Creo que tengo que volver a presionar en otro sitio Aquí, aquí, a ver ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí puedo! Me da risa como muerde la piraña Ahora sí Salto aquí Y muerto ¡Vamos! ¡Estoy mordiendo! ¡Estoy mordiendo! Amigo, esta piraña es una delincuente ¡Está haciendo una inundación aquí en su casa! Yo no estaba de acuerdo con qué lado ¡Taran! ¿Quién dijo que las pirañas son mascotas? Ok Ya veo este vidrio roto ¿Será que puedo pasar para allá? A ver Vamos a ver ¡Uy, no! ¡No puedo! Pero ya veo un checkpoint O sea, que tengo que ir para ese camino De alguna forma tengo que romper el vidrio ¡Ah, mira! ¡Con este martillo! ¡Oh, oh, oh! Ok ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy una delincuente! ¡Oh, oh! ¡Ay, lo partí! ¡Uy, caí aquí en el recipiente! ¡Menos mal! Y listo, amigos Estoy en la ciudad ¿Y esta qué ciudad es? Esta ciudad se ve muy bonita, amigos Se ve que es un lugar turístico Y tal parece que estoy lejos Estoy lejos del océano Creo que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo que tener cuidado con los carros! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Recuerda que este recipiente es difícil de conducir ¡Oh, oh, 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 oh! Menos mal que no nos pasó nada Ok Tengo que bajar ¡Oh, viene un bus! ¡Ah, no! Esto es una... ¡Guaua se quedó el olor De tu perfume! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, le voy a morder la llanta al próximo carro que venga! ¡Va a espichar la llanta! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casito, amigos! ¡Casito! ¡Vamos a hacer esto nuevamente! ¡Soy pidaña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y muerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Estoy aquí en el asiento de pasajeros! ¿Por qué no me dan un chance hasta el océano y ya? ¡Vamos, pidañita! ¡Pidañita! La pidaña más linda que puede existir en este mundo ¡Ok! Ahora sí vamos por la orillita ¡No, pero es que ese carro, ¿cómo se le ocurre? ¡A la próxima monta tenga la antena si quiere! ¡Mira, mira, amigo! ¡Estoy aquí en la orillita! ¡Esta estrategia creo que es buena! ¡Después que no venga un loco conduciendo cerca del bordillo! ¡Y no me arrolle! ¡Ahora sí! ¡Pasamos, atravesamos! ¡No, pero es que viene un carro, viene un carro, viene un carro! ¡Viene un carro! ¡Uy, me salvé! ¡Me salvé! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Rápido, rápido! ¡Sí! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Uy, amigo, hemos llegado! ¡Espero no atorarme aquí! ¡Sal de aquí, pidaña! ¡Vamos, pidañita, que ahí está el checkpoint! ¡Lo veo! ¡No, no, no podemos ser tan tontos a atorarnos! ¡Y mira, ahí hay una persona! ¡Oiga! ¡Señor! ¡Ayúdeme! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué está haciendo? ¿Se está viendo en el espejo? ¡Es un bandido! ¡Va a saltar la casa! ¡No, este carro! ¡Oye! ¿Este carro qué hizo? ¿Qué ha hecho? Bueno, aprovecho y llego. ¡Aprovecho y llego rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Uy, checkpoint! ¡Checkpoint, amigos! Pueden juzgar mis métodos, pero no mis resultados, ¿ok? ¡Vamos, pidañita! ¡Sigan con este camino por aquí! Y escucho gente hablando. ¡Ah, mira, mira! ¡Allá abajo hay una reunión! ¿Esto es una casa? ¿O un restaurante? ¿Qué es esto? ¡Oiga! ¡Tengan cuidado, que hay una pidaña! ¡Por aquí una pidaña furiosa! ¡Que los va a destruir ustedes! ¡Ya lo verán, ya lo verán! ¡Deja que me baje para que vean! ¡Le voy a morder el pie a cada uno! ¡El dedo meñique para ser exacto! ¡Y se están riendo, se están riendo! ¡Le voy a caer encima, le voy a caer encima! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy! ¡Pah! ¡Venga, le voy a morder el pie! ¡Ah, toma! ¡Toma! ¡El dedo meñique! ¡Te dije que te iba a morder el dedo meñique! ¡Ah! ¡Y huela pecueca! ¡Uy no! ¡Usa polvo para los pies! ¡Qué cochina! ¡Ok, ok! ¡Tengo que ir con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Ok! ¡Ok! Mira, veo aquí un cable de luz y veo varias toallas ahí Vamos a tratar de pasar por ahí, amigos Esto es una locura porque creo que este recipiente no sirve para eso ¡No! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Mira que hay un pan! ¡Me lo como! ¡Y ahora! ¡No! Creo que aquí voy a perder ¡Listo! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Por aquí! ¡Uy! Mira, ya te estoy haciendo aquí ejercicio ¡Uy! ¡Tremendo estiramiento! ¿Estás preparándote para qué? ¡Para que te comas! ¡Ah! ¡Y ahora yo me atoré aquí! ¡No te lo puedo creer! ¡Me he atorado de la manera más tonta! ¡No! ¡Me tocó reiniciarme, amigos! ¡Es muy difícil pasar por ahí! ¡Mira! ¡Aquí hubo otro cable! ¡Que vamos a tratar de pasar por acá! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Con cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está el pan que me comí ahorita! ¡Porque soy una piraña hambrienta! ¡Una piraña hambrienta que cuida a sus amigos! ¡Porque no me los como! Amigos, ¿ustedes sabían que ellas son carnívoras? Y a veces son caníbales, es decir, se comen entre ellas. ¡Pero esta piraña cuida a sus amigos! ¡O será que viene la mala al final y se los coma a todos! ¡Ay no! ¡Eso sería muy turbio! ¡Vamos! ¡Vamos a comernos este pancito aquí! ¡Ay! ¡Me asustó la que estaba haciendo ejercicio! ¡No me ayudaste ahorita! ¡Listo! ¿Aquí hago el checkpoint? ¿Y ahora para dónde voy? ¡Creo que me atoré aquí! ¡No! 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 ¡Tengo que evitar atorarme! ¡Allá veo otro checkpoint a lo lejos! ¡Y aquí está el cable! ¡Aquí está el cable! ¡Aquí está el cable! ¡Así que tenemos que seguir por este cable de aquí! ¡Hacer esto es muy fácil! ¡Ya estamos dominando esto! ¡Miren! ¡Ya estamos dominando esto! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que hacer ese checkpoint! ¡No! ¡No! ¡Se va a atorar! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ayuda! Recuerda piraña que tenemos un objetivo! ¡Llegar al océano! ¡Para conquistar pirañitas! ¡Ah no! ¡Verdad! ¡Que es por nuestros amigos! ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡Podemos hacer las dos cosas sin problema! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No te desniveles! ¡No te desniveles! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí lo frenamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Estoy llegando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Cálmate piraña! ¡No celebres! ¡Ella ya cree que llegó al océano! ¡Le falta mucho! ¡Mucho camino por recorrer! ¡Vamos a seguir! ¡Ay! ¡Mira! ¡Viva una persona ahí! ¡Me dio miedo! ¡Está en una casita como del árbol! ¿No? ¿O esto qué? ¿Un restaurante? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está mirando raro! ¡Me está mirando raro amigos! ¡Oiga! ¡Doña! ¿Qué está haciendo? ¡Deja de fumar! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Hay gaviotas aquí también! ¡No! ¡Y aquí está el checkpoint cerca! ¡Rápido! ¡Antes de que venga! ¡Porque ya creo que viene por mí! ¡Rápido pirañita! ¡Ya creo que tomé el checkpoint! ¡Uy! 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 Es que ni siquiera las puedo esquivar! ¡Vamos! ¡Hay que tener cuidado con las gaviotas! ¡Se pasó una cerquita! ¡Hay que tener cuidado con las gaviotas! ¡Vamos a seguir este camino por aquí! ¡Que las gaviotas no me vean! ¡Aunque ya me escucharon! ¡Van a destruir mi recipiente! ¡Gaviotas! ¡Si destruir mi recipiente la has muerto! ¡Ya saben! ¡Vamos a pasar por aquí rápido! ¡Rápido! 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 ¡Antes de que venga otra vez las gaviotas! ¡Uy! ¡No! ¡No me van a tumbar! ¡Tengo que evitar caerme! ¡Un checkpoint cerca! ¡Un checkpoint cerca! ¡No! ¡Me caí! ¡Vamos! 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 ¡Hay que hacer esto nuevamente! ¡Evitando las gaviotas! ¡Que no nos vayan a hacer nada! ¡Aunque ya me escucharon! ¡No sé de qué manera puedo hacer para que no me oigan! ¡Ya las gaviotas están advertidas! ¡Gaviotas que vean! ¡Gaviotas que muerto! ¡No! ¡Pero es que te vas a atorar aquí! ¡No seas tan tonta! ¡Y muévete rápido! ¡No! ¡Tenemos mucho que perder! ¡Piraña! ¡Ya saben! ¡Gaviotas están advertidas! ¡Uy! ¡Me voy a comer una gaviota si es el caso! ¡Allá voy el checkpoint! ¡No! ¡Pero es que me voy a atorar aquí! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Porque las gaviotas vienen por mí! ¡Están al acecho las gaviotas! ¡Pero por qué no me dan el empujoncito que necesito! ¡Listo! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Vamos a tratar de tomar el trozo de pan que está de aquel lado. Amigos, esto es una locura lo que voy a hacer. ¡Pero es que esta piraña tiene mucha hambre! ¡Es capaz de comerse una gaviota enterita! Bajamos las escaleras. Tomamos el trozo de pan. Y nos vamos, amigos. ¡Nos vamos! ¡Uy, amigos! ¿Esto qué es leche? ¿Esto qué es? ¡No entiendo! ¡Rápido, piraña! ¡No! ¡No, amigos! ¡Es difícil! ¡Pero no imposible! ¡No imposible, piraña! ¡No imposible! ¡Sí! ¡Toma el pan! ¡No tomo el pan! ¡No tomo el pan! ¡No te lo creo! ¡Soy la piraña más tonta del mundo! ¡Tengo cuidado con la gaviota porque ya lo perdonan! ¡Ah, mira! ¡Ya hubo una tabla! ¡Vamos a tomar la tabla! ¡Vamos a tomar una tabla! ¡Pasamos a toda velocidad! ¡A toda la máquina! ¡Y ahora aquí nos acomodamos! ¡Uy, miren! ¡Ya domino esto! ¡Sí, ya soy un experto! ¡Soy un experto! ¡Después que no se entromete una gaviota! ¡Todo bien! ¡Todo bien después que no se entromete una gaviota! ¡Ay, ya me puse nervioso! ¡Ya me puse nervioso! ¡Ay, la esquivamos, la esquivamos! ¡Vamos, vamos, piraña! ¡Sí, sí! ¡Pasamos, pasamos! ¡Y el recipiente intacto! ¡Ah! ¡Hablé demasiado! ¡Hablé demasiado! ¡Vamos, rápido! ¡Muévete rápido, piraña! ¡Muévete rápido! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mira, ahí está el checkpoint! ¡Cerquitica! ¡Cerquitica, compadre! ¡Después que no venga una gaviota! ¡Todo bien! ¡Aquí nos acomodamos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí tomamos el checkpoint! ¡Y pasamos, pasamos! ¡Aquí lo pasamos! ¡Creo que aquí lo pasamos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y mira, ya veo agua! ¡Eso es agua! ¡Vamos! ¡Eso es agua! ¡Eso tiene que ser agua! ¡Uy, sí! ¡Sí, eso tiene que ser agua, piraña! ¿Este qué lugar es? ¿Una casa? ¡Ay, se ve algo! ¡Una gaviota! ¡Ay, no! ¡Esa gaviota está al acecho! Bueno, aprovecho, acomodo el recipiente y sigo de largo, sigo de largo Amigo, ya mi recipiente está todo quebrado Está quebrantado como mi corazón Seguimos por aquí Por este caminito Por estas tablitas ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No he escuchado la... ¡Ah! ¡Me empujó una gaviota! ¡No! ¡Y me metió en una bañera! ¡Uy, voy a morder esto! No sé si es lo que tengo que hacer ¡Ay, sí, sí! ¿Cómo que es lo que tengo que hacer? ¡No sé! Ahora me voy yo ahí Creo que me tengo que meter por ahí Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! ¡No me quedé sin caos! ¡Qué tonto! Yo pensando que iba a escapar Bueno, ya sé que esto no lo tengo que quitar Por nada del mundo Tal parece que tengo que romper esto aquí arriba Vamos ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Quiero que botes todo el chorro de agua! No, esto no lo toques Esto no lo toques Eso sabe feo Sabe a óxido Vamos ahora a este ¡Listo! ¡Vamos! Ahora vamos a inundar esta casa ajena Ahora sí ¡Saltamos! ¡Uy! En la mano Aquí también, aquí también hay uno Vamos a quitarlo también ¡Y! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Pero miren lo que hice! Vamos a entrar al sanitario, amigos A ver si sale un esquivir ¡Toilet! ¡Listo! ¡Y entre! ¡Y entre! ¡Ahora quién baja la palanca! ¡De esta manera llegó rápido al océano! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Dejaron una popó aquí! ¡Qué asco! ¡Y la pilaña se me está comiendo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Qué asquerosidad, amigos! Amigos, pero se imaginan Que venga alguien a hacer popó Yo le muerdo las colas ¡Ay! 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ok, entramos por aquí A ver Esto también lo tengo que romper ¡Vamos a romperlo! ¡Venga! Esta puerta la vamos a abrir ¡Vamos! Y mira, por aquí adentro Hay cosas de belleza Bueno, me voy a hacer un skin card Esta es mi rutina de maquillaje Lo primero que me he hecho es Arribar Y después me he hecho El bloqueador salar Y voy a salir de acá, amigo ¡Ya! Estoy aquí arriba ¡Aquí arriba no llega el agua! ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! Si me monto aquí arriba Bajo la palanca del baño ¡Ok! ¡Ahora me tiro aquí! ¡Me tiro! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No, no, no sirve! ¡No sirve! Ya sé qué es lo que hizo Subió más el nivel del agua ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si ahora podemos abrir esto aquí Ok, ¿y de qué manera? ¿Será por acá? A ver ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ya! ¡Suéltalo, suéltalo, piraña! ¡Suéltalo! Después te quedas sin oxígeno ¡Ah, mira, mira! Es que tengo que romper esta tubería de aquí ¡Muérdelo, muérdelo con tus fuerzas! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Listo, listo! ¡Ahora sí! Esto se está inundando, amigos ¡Se está inundando el baño! Vamos a subir acá arriba a ver ¡Miren, miren a qué nivel está! Y esa fue la gaviota que me metió a la casa ¡Vamos a morderle! ¡Esto es una locura! ¡Oye, gaviota! ¡Mira! ¡Ah, ja, ja! ¡La mordí! ¡La mordí! ¡Y logré escapar de ahí! ¿Pero llegué al océano? Ah, no, este no es el océano, amigo ¿Este qué lugar es? Uy, no, no me digan que este era donde estaba el pez globo ¡Las aguas cristalinas! ¡El manantial que te tapita! No sé qué camino estoy tomando, amigos Solo veo que por ahí hay algo iluminado Espero no encontrarme con un monstruo Aunque bueno, soy una piraña ¡No debo tener miedo a nada! ¡Monstruo que se me aparezca! ¡Monstruo que muerto! Amigos, ¿ustedes sabían que las pirañas pueden ladrar? Un dato curioso, ¿eh? Ladran así como los perros O sea, ¿no hacen el mismo sonido? Aquí les puedo poner en pantalla ¿Cuál es el sonido que hacen las pirañas? Y va a ladrar y que... Y las aguas cristalinas de noche dan miedo, miren Ay, mami, este lugar y no sé qué tengo que hacer Oh, ya entiendo Miren, aquí hay unos troncos Me parece que los tengo que quitar ¡Venga, venga, para acá! ¡Listo! Ahora no sé esto a dónde conduce Lo que sí sé es que voy a entrar ¡Uy, uy, me lleva! ¡Espero que me lleve al océano! ¡Ay, soy una piraña hambrienta! Soy piraña Y soy del Amazonas Espero llegar al océano, amigos Y reencontrarme con mis amiguitos Y decirle que me presenten a muchas pirañas Aunque miren, amigos Esto se va aterrador de noche ¡Uy, no! ¡Se ve raro! ¡Ay, qué! ¿Dónde estoy? ¡No, no, no, no! ¿Este qué lugar es? ¡Uy, miren! Más agua cristalina ¡Qué épico! Aquí hay un checkpoint Y lo tomamos Vamos a ver si mordiendo esto Aquí puedo subir ¡Ay, sí! Espera, espera ¡Ah, mira! ¡Como Tarzán! ¡Uy! Estaba perdiendo el oxígeno, amigos ¡Vamos a tomar todo el impulso que podamos! ¡Vamos, pirañita! ¡Ay! ¡No, no! ¡No te quedes aquí! ¡Tú un checkpoint allá a lo lejos! ¿Cómo hago, amigos? ¿Cómo hago? Tengo que pasar al otro lado Pero es difícil Es pirañamente imposible Tengo que morder esto Ok A ver, a ver, a ver ¡Uy, sí! Listo, por aquí dentro, por aquí dentro Por aquí dentro No pasa nada Y ahora aquí seguimos quitando ¡No, no, no puedo! ¡Sí puedo, sí puedo! Listo, ya pasamos ¡Checkpoint! ¡Sigamos avanzando, sigamos avanzando! Mira que hay una gaviota La voy a morder, la voy a morder ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, pa' acá! ¡Dónde me lleva! ¡Dónde me lleva! ¡No, me está devolviendo! ¡Llévame para el océano! ¡Es una orden! ¡Si no me llevas al océano, te acabo! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Ay, me acabó! Les diré Esta piraña es un pececito Muy sensual Y siempre tiene ganas de tragar ¡Ay, mordelo! Le dicen el cómelón Y tarde comprendí Que esa gaviota me va a sacar de aquí La gaviota me dio un chance, amigo Gaviota que vea Gaviota que utilizo como medio de transporte Sigamos este camino por aquí Que de alguna manera tenemos que llegar, ¿ok? Mira que hay otra gaviota Vamos a tratar de morderla ¡Vamos! ¡Listo! ¡Casi le he muerto la cabeza! Pero no importa Que hay un checkpoint Que es lo importante Mira, mira que hay una gaviota Me voy a vengar por todo lo que me hicieron ¡Mira, mira! Mira como la estoy mordiendo ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Lleva hasta el océano! ¡Uy, uy, uy, uy! Calla el agua, amigos Calla el agua Buenas, servicio de gaviota ¡Sí! Aquí me lleva Aquí me lleva ¿Hasta dónde me vas a llevar, compadre? Mira la gaviota me lleva Estoy aquí en la plumita de ella En la plumita Ahora, ¿me suelto aquí? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Caí, caí! No, no, no calla el agua No calla el agua Ahora sí, ahora sí Menos mal Me da miedo, amigos Este lugar de noche me da miedo Amigos, no sé qué tan lejos estoy del océano Lo que sí es cierto Es que estoy nade que nade Y no llego Ah, mira, creo que esto lo tengo que morder Ok, mordemos esto aquí ¡Aaah! Y ahora mordemos esto ¡Oh, oh, 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 oh! Me fui, me fui, me fui ya Por aquí entré ¡Listo! ¡Vámonos! ¿Para dónde? No sé Creo que para las alcantarillas Sabía yo Vamos para las alcantarillas, amigos Agua puerca Ya sabes, piraño No vayas a comer cualquier cosa Algo puede estar contaminado Y te puede salir otro ojo ¡Ay! Tengo que evitar comerme las cosas ¿Y tú qué es madera? Vamos a tomar esta madera aquí ¡Ay, ay, 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 uy, uy! La ponemos acá La ponemos acá ¡Se queda ahí, no! Pero es que me estoy atorado Espérate, espérate ¡Estoy atorado yo! Tengo que salir de este lugar ¡No! ¡Ay, ya voy a salir! ¡Listo! Ya salí Eso hay que hacerlo con mucho cuidado Hay otra madera por aquí A ver Creo que por aquí hay otra Listo, aquí hay otra madera A ver, vamos a tomarla ¡Uy, uy, uy, uy! Pero es que esa madera pesa más que yo Ok, aquí lo ponemos Y listo ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Uy, esto está subiendo! ¡Esto está subiendo! ¡Qué épico! Ok, aquí veo más madera ¿Esto es madera o cartón? Lo que sí es cierto es que me sirve Ok, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ¡Ay, ay, ay! Casi me vacunan Casi me vacunan Ahora tenemos que tapar esta de aquí Y listo Ahora tenemos que buscar otra Aquí está, aquí está Tomamos el pedazo de madera De cartón, no lo sé Tenemos que tener cuidado Que no nos vayan a vac... ¡Uy, uy! Uy, casi me pone la vacuna, amigos Aquí lo soltamos y listo Creo que ya ¿Está subiendo más? Sí, está subiendo más ¡Y mira, mira! Ahora sí podré tomar el checkpoint ¡Listo! Soy libre como el viento Ahora esto lo movemos ¡Vamos! ¡Lo estamos moviendo! Ah, es que no Lo tengo que tomar desde acá arriba, ¿ves? Ya sé de dónde lo tengo que tomar De acá arriba Ok, vamos a tomar impulso Nos movemos Aquí Y listo ¡Vamos! Ahora sí ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Creo que ya Se encendió eso a verde, ¿no? ¿Tiene que abrir aquí? ¿Qué tiene que hacer? Ah, tengo que abrirla yo ¿Y si tendré la fuerza suficiente? ¿Si tendré la fuerza suficiente para abrir esto? Ah, no, espera En realidad se está subiendo el agua Está subiendo el agua, amigo Y me voy a ahogar Ah, verdad que yo soy un pez Esta piraña es muy fuerte Porque puede mover esto Mira la mira Escúchala cómo hace Ella tiene mucha rabia, amigos Está furiosa ¡Listo! ¡Ya dio la vuelta enterita! ¡Vamos, pececito! ¡Vamos! ¡Ay, esto no es fácil para nada! ¡Pero voy a llegar! ¡No! ¡Está difícil! Bueno, de aquí para allá me quedé cerquita Tengo que saber correr O más bien nadar Ok, vamos, vamos, piraña Vamos, dale vuelta a esto Dale vuelta, dale vuelta 360 Ok, ahí vamos Tenemos que llegar, amigos Desenme suerte Hay que subir aquí Está subiendo Ahí sí está subiendo Vamos, subo con él Subo con él Aquí me voy ¡Uy, por fin! Por fin, amigos Después de mil horas Esto estuvo muy difícil Pero lo logramos Miren, esto es la piraña hambrienta La piraña más sensual del universo Mirenme los dientes, amigos Es que fue a la odontología Es que épico ¿Y para dónde vamos? ¿Será que de aquí vamos para el océano? Espero que sí ¡Ay, ay! ¡No! ¿O sí? ¡Ay, no! ¡Un arrollito! ¡Ay, no, no, no! Tengo que llegar ¡Tengo que llegar! ¡Uy, uy! Eso estuvo cerca Miren, un hueco en la carretera, amigo Full Latinoamérica ¡Momento, Latam! Yo no tengo que llegar al otro lado Estos son reductores de velocidad Que pone el gobierno Sí, ¿cómo no? ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, por aquí tengo que entrar! ¡Uy! Pero ya veo un checkpoint ¿Qué hago? Creo que tengo que seguir este camino A ver Ahora por aquí Creo que el checkpoint lo vi por este lado A ver Ahí espero llegar, amigo Espero llegar ¡Uy, mira! Sí, llegué al checkpoint Pero esto está muy transitado Y mira Los carros pasan encima, amigo ¿Y te parece que tengo que llegar al otro lado? Con mucho cuidado Que los carros no me arrollen Ok, ¡vamos! ¡Vamos, pececito! ¡Vamos! Listo De aquí vamos para el otro lado Ok, de aquí vamos para el otro lado ¡Vamos! Aquí vamos No, no, pero es que no llega No llega, no llega Está difícil ¡Ah, sí, sí llegó! ¡Listo! Vamos a llegar al otro lado ¡Que tenga miedo a morir ¡Que no nazca! ¡Listo! Amigo, eso estuvo cerca ¡Vamos, pirañita! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Listo! Creo que de aquí llegamos al océano Dime que sí, por favor ¡Ay, no! Hicimos un checkpoint aún así Tal parece que tenemos que seguir por acá A ver Ahí va a ver un arroyo ¡Un arroyo! Esto me recuerda a Fula Barranquilla Ahora quitamos esto aquí Hay que hacerlo con rabia Con rabia Ya no es con el corazón Sino con rabia Por todos los obstáculos Que nos han puesto Esta piraña nos enseña Que la vida no es fácil Y ahora esto ¿Hacia dónde conduce? O dos caminos Seguimos esto Este Team Marine de Doping Tú te la más cará Tien tres fue Yo me voy para acá Para la izquierda, amigo Para la izquierda Así soy yo Tomando decisiones importantes en mi vida Puro Team Marine de Doping Uy, uy ¿Y ahora por acá? Uy, no, amigo Esto es un laberinto Esto es un laberinto sin salida Pero hay un checkpoint O sea que tengo que tomarlo A ver, por aquí Creo que aquí tomo el checkpoint Ay, sí, ya lo tomé Bueno, pirañita Ya sabes Tienes que saltar Lo más alto al hueco aquel Uy, uy No, me alejaron Ay, aquí hay un huequito Aquí hay un huequito Me meto, me meto, me meto Creo que tengo que saltar allá Vamos a tratar de tomar Todo el impulso que podamos Y vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Sí llegamos, sí llegamos Vamos que sí llegamos Listo Esto piraña tiene los obstáculos Más difíciles de todos Miren lo que pasó ¿Qué? Me atropellaron Ahí se ha sido Greg Ha sufrido un accidente No te lo puedo creer Tonto de Greg Esto era lo que tenía que lograr ¿Y qué pasó conmigo ahora? Ay no, amigo Greg es el hombre más salado del mundo El pez dorado le robó la cubeta del trapero Al pez globo se lo tragó Y ahora con este sentimiento Oye Greg Creo que aquí en realidad Tiene que ir a la playa en estujo Tiraste de cabeza Para ver si se se quita la sal ¿Este qué lugar es, amigo? No entiendo ¿Para dónde me trajeron? Ay, creo que me puedo mover Ya esto no tiene sentido Ay, 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 ay Es que miren Estoy dentro de una bolsa Bueno, vamos a tratar de pasar por allá Y veo el puente, amigo Veo el puente El puente Pumarejo O sea que esto es barranquilla en realidad Este vehículo sí me gusta Porque miren Puedo llegar más rápido a las cosas Aquí hay un checkpoint Y ahora sí, y ahora sí Vamos a llegar a la meta, amigos Vamos, vamos Esto es como un cuarto frío O sea, yo estaba nada congelado Ya entienden Yo estaba congelado Y me estoy descongelando Uy, ¿por qué me congelaron a mí? Espero que este no sea el año 3000 Así como en Futurama Y ahora Entramos por acá ¿Este qué lugar es, amigo? ¿Es un laboratorio? Mira, por acá hay un checkpoint cerca Y el hielo se está derritiendo Ay, no Este es el camino Vamos Pasamos, pasamos Esto resbala Tal parece que esto me ayuda a resbalarme Y a llegar más rápido Al lugar a donde quiero llegar Mira, por acá hay un deslizadero Tenemos que llegar a la meta rápido No, amigo No sé ni siquiera si esto conduce al océano Solo sé que me estoy deslizando ¿Ok? Uy, 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 uy No, no, no Miren a dónde vine a caer A una oficina de alguien ¿Se escucha algo, amigos? Es como un hospital ¿Es un hospital? Oh Aquí tienen a Greg Vengo a visitar a Greg A mi amigo Greg Vamos, pez piraña El pez que araña No, mentira El pez que muerde Mira, acá hay un checkpoint Vamos, hay que tomarlo rápido Antes que se me derrita el hielo Ay, Greg Compadre Yo no quería hacer eso Tú sabes que la probabilidad De que te accidentes con un pez Es una de un millón ¿Cuál camino seguimos? Creo que tenemos que seguir este camino Y el hielo se me está derritiendo, amigo Ay Ay Casi de ese ruido Podría haber ¿Qué? Ah, me está buscando ese señor No, no, no Entonces me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Ay, ya me vio Ya me vio Ay, me pateó Oye, ¿usted por qué hace eso? ¿Cómo que un pez? Creo que hay que esperar ¿De qué hablas? Me empiezan a buscar, amigo Como un vigilante Míralo Estoy yo por donde Yo me escondo por acá A ver, a ver ¿Puedo? 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 Sí puedo Sí puedo Me escondo Ahí viene Ahí viene No, no te escondas Ah, me está buscando ¿Será que él cabe por aquí? No me diga que es una persecución Ah, míralo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eh, ha venido que te operen No, no, no No quiero que me operen ¿Quieres escapar de aquí? O bueno Quiero visitar por lo menos a Greg Quiero saber cómo está Si se lo convida Ay, no, no, no Amigo, no entiendo No entiendo Y esto es un hielo ¿Esto qué es? Esto tiene que ser algo, amigo No puede ser un hielo Porque es una locura Que haya metido un pez Uy, miren ¿Esto qué es? Ay, aquí está el checkpoint Espera Uy, pensé que venía esa persona ¿Será que tengo que bajar O seguir por allá, amigos? Vamos a bajar Vamos a bajar por acá Ok Ay, no, pero esto se me está destruyendo Uy, 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 uy Estoy destruyendo la casa ajena Ay, no No, y se cayó algo ahí abajo Pero se va bajando con cuidado Nadie hizo nada Ese fue un gato, ok Ah, mira, cae otro checkpoint Aprovecho, lo tomo Y sigo escapando de aquí Amigo, ¿este qué lugar? ¿Es una carpintería? O sea, esto es un hospital ¿Una carpintería? O sea, que de día te operan Y de noche te fabrican el cajón Uy, creo que me vio Esto es una zona privada Estás interrumpiendo una operación importante Ay, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo están operando a Grek en una carpintería? Ay, no Creo que me vio No, ya viene Ya viene ¡Ya viene! No, no, no No, 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 no Me escondo, me escondo Ah, por ahí pasó, por ahí pasó No me vio, no me vi en realidad Amigo, ¿y a qué tipo de hospital han traído a Grek? Miren el cirujano, creo que es ciego Ay, dice que me encontró y no me ha visto Y este es el que va a operar a Grek No, no está campeando, amigo Está campeando, es campero Vamos a doblar hacia la derecha ¡Rápido! Mira, ahí veo el checkpoint Amigo, a lo que tome el checkpoint hay ganancias Ay, y no hay ninguna secretaria aquí ¿Qué? Ahí viene, ahí viene Ay, mi madre, ahí viene Ahí viene Me voy a esconder abajo de las sillas Aquí abajo de las sillas ¡Ay, no! Se me rompió esto Bueno, por lo menos tome el checkpoint Que es lo importante Entonces vamos a tratar de escapar Mira, lo vea bien Esto es una persecución, amigos Así que tengo que escapar de él No me puedo esconder Porque se me rompe esto En lo que estoy montado Y mira, por aquí no hay salida Entonces entramos aquí Donde hay varias sillas ¡Uy, no, amigos! ¡Oh! Ahí viene No interrumpas mi operación ¿Pero qué operación? Yo no estoy interrumpiendo nada, compadre Ni siquiera sé quién estás operando Si es Greg, no me interesa ya Si eres tú el que lo voy a operar Estoy seguro de que Está más perdido que vivo Esto se me está rompiendo Esto se me está rompiendo Creo que esta puerta me sirve Espero que sí, espero que sí Diosito, tú me mandaste esta puerta Para que yo entrara ¡Uy, uy! Y ahora tengo que bajar las escaleras No te lo puedo creer ¡No! Se me va a romper este recipiente Por allá no puedo seguir Entonces tengo que entrar por aquí Y está esa persona buscándome, amigos Ok, esto es un deslizadero Amigo, no sé hacia dónde conduce esto Pero creo que este lugar es mejor A que me esté buscando ese vigilante El cirujano Es vigilante y doctor al tiempo Porque él dice que es una operación importante ¡Listo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay, checkpoint! ¿Y este qué lugar es, amigos? ¡No! ¡No! Sigo aquí en el laboratorio ahora Y estas son pruebas, ¿ok? ¿Será que las tengo que morder? Vamos a ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Eres un vampiro ahora! ¡Esta pirañera es un vampiro! ¡Que le gusta la salsa de tomate! Y tengo que morder esta otra que está aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Uy! Y ahora no Creo que la tiré mal ¡No! ¡La tiré mal! ¡Ah, pero mira! ¡De algo tan chiquito! ¡Mira cómo inundó esto! Creo que ya puedo abrir la puerta ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí podemos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí, sí! En realidad, sí Este era el camino correcto Amigos, si esto hacia dónde conduce No entiendo ¡Uy, mira! ¡Acá hay un checkpoint! ¡Vamos a tomarlo! Amigos, tengo miedo de este lugar Este es un lugar de mala muerte ¿Y esto qué es? ¿Esta figura qué significa? ¿Está señalando hacia allá? ¡Ah, para los donantes! ¡Ok! Bueno, vamos a seguir este camino A ver ¿Será que este es el camino? ¿Esta puerta me sirve? ¡Ah, mira! Esto lo puedo morder Vamos a morder esto aquí, amigos Sí, sí ¿Estoy haciendo algo? ¡Ay! ¡Rumpí eso! ¡Ay, qué asco! ¡Uy! Esta piraña tiene fuerza Porque puedo abrir las puertas Y miren, esto se está oscureciendo No me diga que me está acabando esto ¡Ay, qué miedo! ¿Esa cosa qué? ¡Ese es Greg! ¡Eso es lo que quedó de Greg! ¡Ay, Greg! ¡Tenía que no vinieras aquí! ¡Ay, no, amigos! Ya tengo miedo Tengo miedo de que ese esqueleto Ahora me empiece a perseguir Estoy aquí asustado, nervioso ¡Vamos, vamos, pirañita! Tenemos que escapar de aquí Está pareciendo muy extraño Dejemos al pobre Greg aquí solo ¿Será que por aquí puedo salir? Tengo que presionar aquí A ver ¡Listo! Ya se abrió la puerta Ahora sí Esto es un ascensor Ok, una piraña en un ascensor ¡Ah! Checkpoint ¡Uy! ¡Uy, mira, Greg! ¿Qué? ¡Uy, Greg! Me alegra verte con vida ¿Y ahora esto por dónde me llevo, amigos? ¡No te lo puedo creer! ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Uy! ¡Uy, estoy volando! ¡No, no! ¡Pero mira dónde voy a caer! ¡No, en las alcantarillas otra vez! No te lo puedo creer, amigos No, yo pensé que ella iba para el océano ¡Yo pensé que iba para el océano A reencontrarme con mis amiguitos! ¡Pero pobre Greg! Iba saliendo del hospital ¡Ya la habían dado de alta! ¡Y ahora tiene que estar otra vez! ¡Ya metido! ¡Todo por mi culpa, amigos! Pero bueno, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que de aquí sí voy para el océano! ¡Por favor, dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Estoy desesperado! ¡Ya quiero ver a mis amigos! ¡A mis compadres! ¡Soy la piraña más feliz del mundo! ¡A mí me espero que sí! ¡Si me imaginan que en realidad me devuelva todo! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Es el océano! ¡Por fin! ¡Y miren! ¡Aquí está el pez dorado! ¡Miren, miren! ¡Está como confundido! ¡Es que él nos está dando la señal para que los demás vengamos! ¡Está cansado de tanto darnos la señal! ¡Y miren! ¡El pez globo está triste! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Hola compadres! ¿Cómo están? ¡Miren! ¡No se imaginan todo lo que tuve que pasar! ¡Pero qué bueno volver a verlos! ¡Ay! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz como una pirañiz! ¡Alejate, alejate! ¡Que te puedo comer! ¿Qué pasó? ¡Ah sí! Falta el pez volador Bueno, olvidémoslo, ¿no? ¡Ah, verdad! ¡Tenemos que llamarlo! ¡Sí, sí, cierto! Eh... Se me ocurre algo ¡Mira! ¡Te voy a morder y te voy a tirar lejos! ¡Vaya para allá! ¡Uy, amigos! Espero que con esta señal el pez volador nos vea ¡Y si llegamos a 10.000 likes! ¡Le subo la continuación con el pez volador! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya sabes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau!